¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxium Sed bienvenidos a un nuevo vídeo Tenía muchas ganas de que llegase este día Y es que, por fin, chicos, nos presentan el país Del que soy, voy a ser main Por fin un país pensado Para mí, en Cersiferon 4 Un país en el que literalmente Solo tienes que hacer focos y estar de chill Hablando con la gente Es perfecto para mí En plan, no puedo pedir nada más, chicos De hecho, aquí está el árbol El árbol de focos Es una gran novedad ¿Vale? Es un foco Es un árbol de focos Que la gran novedad es que es circular ¿Vale? Básicamente haces un foco Luego haces el otro Y después puedes volver a hacer El primer foco Es increíble, y es justo lo que le había pedido A Suiza, tío, y espero que os haya molado Bastante el diario de desarrollo Y nada, nos vemos en el siguiente Es bueno, chicos, muy buenas tardes a todos Soy Trax, un sed bienvenidos Vamos a hablar del diario de desarrollo De Suiza Que por lo visto Es bastante, bastante interesante En el sentido en el que Tiene una situación social y política Bastante compleja En esta época En tanto a que es un país Que nos explicarán que se funda A finales de la Edad Media Y desde entonces Básicamente una confederación ¿Vale? No ha sido nunca Bueno, es una de las democracias Más antiguas del mundo ¿No? Quizá se podría poner detrás De... De... Eh... ¿Cómo se llama, tío? No sé, pero bueno Es una... Se podría hablar del parlamentarismo inglés ¿No? Pero se podría hablar, supongo De... Como democracia Anterior quizá Estados Unidos ¿No? Pero sobre todo Es Napoleón, ¿no? Quien le da un poco la idea De... De... De país Con la... Con... Cuando la concede El estatus, ¿no? De República Helvética Que no duró mucho tiempo Pero bueno Se establece Que debe ser un país neutral Con la que hay de Napoleón Y en torno al 1848 Se convierte en la Suiza Que conocemos Y amamos A día de hoy Y adoptaron su constitución En 1848 precisamente Tras una pequeña revolución ¿Vale? Es un país Que como ya sabéis Es de los mayores ejemplos De democracia directa Que hay a día de hoy Con ese sistema de cantones Allí ya sabéis Que se vota Se vota absolutamente cualquier cosa ¿Vale? O sea, yo que sé Puedes votar No es coña esto Puedes votar Si quieres que pongan Una... Un semáforo en tu calle Por ejemplo Que eso es cierto Que en algunas ciudades Pues se está Intentando movilizar La participación ciudadana Y tal Y que se puedan votar Ciertas cosas Pero bueno La gente Normalmente pasa bastante De involucrarse En asuntos políticos Porque en general Son muchos dolores de cabeza Para los... Las recompensas que tienes Lo cual por supuesto No os quiero desincentivar A participar En la política local De vuestro país O de vuestra ciudad Etcétera Todo lo contrario O sea, os quiero animar Pero es un camino Arduo Y duro ¿No? Nos dice que en 1876 Está Suiza Es un país Bastante Temeroso De que estalle Una guerra Y... Debido a que Alemania Atravesó Bélgica Durante la Primera Guerra Mundial Pues todo el mundo Sabe que el tema De ser neutral No es sagrado ¿No? Ahora sí Estamos viendo ya El árbol de misiones Por supuesto Hay parte Que no nos revelan todavía Porque va a ser parte Del árbol A histórica O de historia alternativa Como lo queráis Como lo queráis ver Y eso no nos lo enseñan Pero hoy como veis Tenemos bastante Bastante Parte del árbol Para hacer un poquito De zoom Y verlo Vale Pues estamos viendo Como las cosas Es como el árbol Un poco neutral Histórico Vale Pues cosas como Entrenamiento De tropas Los principios De la República Suiza O el Bética Etcétera 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 Vale Nada Nada muy loco ¿No? Ahora vamos a desganarlo Un poquito ¿Vale? Bueno El primer foco Dice que Este árbol de focos Es más Una montaña de focos Que un árbol de Focos Dice que básicamente Tú vas a empezar Siempre arriba del todo Y aparte En el centro Te vas a desviar Por el camino histórico Y hacia los lados Pues hemos planificado Dos caminos De historia alternativa Que los veremos Los veremos más tarde Pero siempre 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 Vamos a hacer El foco De los principios Que guían A la nación Suiza ¿Vale? Esto iniciará El sistema De equilibrio De poder Que muchos Ya estuvisteis diciendo Que Que era un sistema Muy chulo Y que se podía Aplicar Para otros Países En el sentido Que incluso Podríamos A ver en España Con suerte Pero bueno Aquí tenemos El tema De la Confederación Suiza Y creo que aquí Lo que se medía Era el grado De centralización No he leído Del todo El diario Desarrollo Pero bueno Ahora lo vamos A ir viendo Más tranquilamente Dice El camino Suizo Durante Jesucristo 4 Va a depender En gran medida De donde Este el poder ¿Vale? Si el poder Está principalmente En los cantones Los cantones Pues tenéis que imaginaros Que son Para los que no sepáis Lo que son Digamos que serían Como asambleas Representativas Muy 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 locales ¿Vale? En plan de que Os puedo hablar De que tú Seguramente Siempre se puede argumentar Que conoces Un diputado Un senador O algo así ¿No? Pero esto es mucho Más poder directo ¿Vale? Es como literalmente Igual tu primo Estaría en un cantón O alguna cosa así Para que os hagáis una idea ¿Vale? Es como Democracia muy muy directa ¿Vale? Y menos de De grados de representación Como sucede En los países De manera más común ¿No? De esta manera Pues iríamos Más históricamente Habrá milicias De ciudadanos locales Y un poder De reclutamiento local Bastante limitado Lo cual hará Bastante difícil Que el país Se alíe Con un poder extranjero Y del mismo modo Evitará Que un gobierno central Se ha intimidado A capitular ¿Vale? Si en vez de esto El equilibrio de poder Está en el consejo Se nos bloqueará La parte histórica Del medio ¿Vale? Aunque nos dice Que cuando el equilibrio De poder Cierra una puerta Según una ventana En estos dos caminos De historia alternativa Que ya nos han mencionado Pero es que hablaremos De ellos en el futuro Cada lado y segmento Va a tener sus ventajas Un poco como vimos En el caso de Italia Cuanto más poder Tengan los cantones Va a ser más barato Asignar consejeros Y si nos vamos Por ejemplo Más hacia el consejo Pues tendremos más apoyo A la guerra ¿Vale? Algunas de estas decisiones Con los sistemas antiguos Dependerán O se verán afectados Por unas cosas u otras Así que va a ser vital Que tengamos en cuenta Un poco Que esperar Que esperar Por cierto De los caminos De historia alternativa Si me preguntáis Supongo que lo típico Sería Democracia Comunismo O O fascismo En el caso De la situación geográfica De De Francia Perdón De Suiza Yo creo que Por vecindad Un poco Veo difícil Que tengan un camino Comunista ¿Vale? Es cierto Que en sí El país Es muy demócrata Es muy 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 demócrata Eso podría dar pie A que los caminos Alternativos Sean fascista Y Comunista ¿No? Lo que pienso Sinceramente Es que si Eres demócrata Vas a poder llegar A acabar siendo Aliado De los aliados Vas a ser un camino Fascista Y el otro Probablemente sea Monárquico No alineado En mi opinión ¿Vale? Ya lo veremos Cuando llegue El diario desarrollo Pero mi especulación Mi teoría Es un poco esa Me sorprendería mucho Que le introdujera Un camino comunista Aunque quien sabe Bueno Vamos a hablar Un poquito De los siguientes focos Que van a empezar El rearmamiento El rearmamiento De nuestro país Lo cual nos da un espíritu nacional Que será útil Para nosotros Sin importar De que camino Escojamos Y que será Mejorado más tarde Y podemos mejorarlo más tarde Que es este rearmamento En curso Recordad Que Suiza Era un país Bastante comprometido A defender Su frontera ¿Vale? Tanto físicamente Como espiritualmente En el 35 Habían fortificado Mucho Su defensa Y estaban Preparados Para Librar defensivamente Una guerra En alguna medida ¿Vale? En este caso Vemos aquí el foco Que lo representa un poco Que se va a firmar La defensa espiritual ¿No? Un poco Más de ganancia De poder político Menos población reclutable Pero podemos empezar A construir fábricas civiles Más rápido ¿No? Aquí tenemos Un poco el camino histórico En el cual Vamos a ver Distintas actitudes Del país Ante la guerra ¿Vale? Conforme Va estando más dispuesta La población A librar una guerra Contra el extranjero ¿Vale? Este This is fine Aquí estamos Con el espíritu pasivo Del Becia Y vemos como tenemos Muchas penalizaciones ¿No? Porque La gente no está Muy a favor De ir a la guerra En caso que os preguntéis Quién es esta tal El Becia Que es un poco La persona Que están representando En este arte Dice que nos debemos ¿Qué cojones Está sonando? El puto sueco De Leu 4 Cállate Vale Dice que habría que hablar Un poco de la historia De El Becia Dice que esto Es de la época romana En la que había Una tribu En esta región Que eran los Helveti Los conocedores De Imperator Ya sabíamos Este dato La verdad Dice que vivían En lo que conocemos Como la meseta Suiza Así que la gente Desde entonces Utilizaba el adjetivo Helvético Para definir Las confederaciones A las repúblicas De organizaciones Por esta área Especialmente Una vez Napoleón Creó la república Helvética Debido a la naturaleza Multilingüística De Suiza El nombre oficial En latín Es confederación Helvética Lo cual Está representado En su dominio internet Que es .ch En vez del .es Por ejemplo O el .en Que tenemos En otros casos Y en este caso En el siglo XVII Elbecia Se popularizó Creo que en España Nunca ha sido popular El término Helvecia O el Yo creo que no Porque si que soy consciente Por ejemplo De los cómics De Asterix ¿No? El cómic El cómic De Asterix En Helvecia Es como Mítico O sea que Como que a nivel europeo Si Pero por ejemplo Aquí en España Es muy típico Decirle a Países Bajos Holanda ¿Vale? O Bueno esto en cierta manera Tiene sentido Pero no sueles decir El Reino Unido Sueles decir Inglaterra ¿No? O los ingleses Aunque el Reino Unido Es un término más amplio Pero en el caso De Países Bajos Creo que es más 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 cercano ¿No? El caso es que a mí Al menos no me suena Que se le diga mucho Helvecia A Suiza Creo que siempre O al menos En mi caso particular Toda mi vida He oído Suiza Mucho antes que Helvecia Pero vamos Puede ser que igual Vosotros de repente Digáis No coño En mi día a día He estado siempre popularizado El término Helvecia Y a mí no me sorprende Tanto utilizarlo Obviamente sé De la existencia De que la Confederación Helvetica Y tal O sea que no es No es un término Que me resulte Eh Ajeno ¿No? O aliento Pero Pero me explico ¿No? En plan que para mí No es como tan típico Como dicen por aquí Es como que Como Lo que dicen de Nosotros decimos Holanda Y ellos dicen Helvecia Suiza ¿No? Para que me entendáis Bueno ¿Qué probabilidades Tenemos de Desviarnos de la historia? Eh Y eso es porque En este punto No podemos hablar mucho de ello Ya que es una nación Muy comprometida Con la democracia Tenemos los focos De neutralidad Y de la defensa De las raíces De defensa ¿Vale? De la defensa Hasta las raíces E incluso Que hay algún micropaís De estos Por lo que Igual Lichestines Hace frontera con Suiza O algo así Mirá que le comprobó El mapa Pero vamos En fin Sus tres mayores vecinos ¿No? Y estos tres países Son los Con los que comparten lengua ¿No? Es cierto que hablan italiano Alemán Y Hostonta Italiano Alemán Y francés Y naturalmente Eh Un país Contra el que nos fortifiquemos Va a empezar a vernos De manera sospechosa Y esto empezará A activar Un sistema importante La neutralidad Absoluta Aquí vamos a tener que Equilibrar un poquito Básicamente Nuestra neutralidad De cara al exterior Para que nadie Se mosquee mucho Y nos quiera molestar ¿No? De hecho Creo que históricamente Se hicieron concesiones De ese tipo Creo que por ejemplo Se prohibió el partido fascista O algo así En Suiza Como para Ir aplacando un poco A la gente Pero bueno No lo sé Eh Como somos un país pequeño Vamos a querer mantener Un equilibrio Con todos los países Para que nadie Sienta que le estás favoreciendo También podrías argumentar De este modo Podrían argumentar Que has roto tu neutralidad Y hacer que te invadan Este sistema Va a llevar Eh Va a llevar Eh Va a tener en cuenta La opinión De tus vecinos Y va a permitir Que les apacigües O Te vayas a Los pongas en tu contra Muchas acciones Van a tener repercusiones Con la opinión O la percepción De otros países Sobre ti Y si uno de estos países Considera que has Violado gravemente Tu neutralidad Va a tener mucha Opinión negativa De ti Va a activar Un tiempo en contra Al final del cual Conseguirán Un casus belli Contra ti En el que probablemente Tras el que probablemente Invadan Suiza Así que Probablemente Lo mejor sea que te prepares Para ello O que lo intentes evitar El sistema va a ser Bastante flexible Y va a tener en cuenta Esos cuatro poderes principales En torno a Suiza Es tres entiendo Incluso si Se va a ajustar Si están Dentro de una facción Aquí podemos ver Cómo prohibimos El partido político De los nazis Suizos Y ganan menos fascismo Pero van a perder Opinión de nosotros ¿No? Entiendo que si Prohíbes A los nazis Tendrás que prohibir Al resto también ¿No? Dices aquí No nos posicionamos Bueno Vamos a tener Tras esto La rama De neutralidad Pero eso sí Armada ¿Vale? Va a ser Un camino Defensivo central Para el árbol De los suizos Que se desbloqueará Que va a desbloquear Otro sistema Que necesitamos Que necesitamos hablar De él Que son las milicias Ciudadanas suizas De las milicias Ya hablamos un poco En el de Italia Si no me equivoco Bueno Se habla un poco más De la historia Dice que no había Un gobierno centralizado Y que básicamente El escritor suizo Confiaba mucho En entrenar a su población Y darles el equipamiento Requerido Para defender Sus propias casas Esto suena muy Estados Unidos Si lo pensáis Pero No sé por qué No hay tantas noticias De que haya asesinatos En Suiza Al menos ¿No? Suiza va a empezar Con una ley De reclutamiento Que le va a dar 10% De población reclutable Está bastante bien No tiene ningún Efecto negativo Y esto es Debido A que la población Alistada Va a participar Todavía en la economía La parte negativa De esto Es que no vas a poder Entrenar a tropas Regulares Son algunos montañeros Para representar Su pequeño ejército Profesional Cuyo propósito Eh Eh Cuyo propósito Durará 24 horas Hasta que las Milicias ciudadanas Estén listas O algo así El núcleo principal De nuestro ejército Van a ser las milicias De las que hemos hablado Ya un poco En el tipo En el diario Desarrollo de Italia Que es un nuevo Tipo de batallón Va a haber un límite De cuantas vas a poder Entrenar Va a tener Una plantilla bloqueada Y encima de esto Va a estar El espíritu nacional De las milicias Ciudadanas Durmientes Que las va a hacer Que sean muy débiles Pero está bien Ya que podrás lidiar Con estas cosas Gastando Y consiguiendo Eh Redines No sabía Cómo traducirlo Disposición militar O algo así Preparación militar Vale Pues disposición militar O preparación militar Que debe ser Un nuevo sistema De puntos Pues para mejorar Nuestras milicias ¿No? Puedes encontrar Este sistema En el panel De decisiones Y podrás utilizar Poder político Poder de mando Y otros recursos Para ganar Disposición militar Y cuando puedas Eh Entonces lo puedes gastar También para mejorar La plantilla De tus divisiones Incrementar La cantidad Que puedes entrenar Expandir El límite De disposición Que tienes Incrementar Tu producción militar Y lo más importante Desplegar Tus milicias Ciudadanas Lo cual Eliminará El malus De la milicia Ciudadana Durmiente Y añadirá El de la milicia Ciudadana Activa Permitiéndoles Que rindan A su verdadero nivel Pero dándole A tu economía Algunas planizaciones Que van a ser Más largas Cuanto más Las tengas Activas Aquí un poco Representando Pues eso Que la población Está en el campo De batalla De vuelta Al árbol de focos Bajo la neutralidad Armada Encontraremos Tres caminos Promover La rama De Promover Guisán Creo que es El camino De promover O promocionar Guisán El plan De defensa Nacional De frontera Perdón Que va a estar Va a tener algo Compartido Y este Este plan De defensa De fronteras Era una antigua Estrategia Suiza De fortificar Las fronteras Sin darles Nada de Territorio al enemigo Este es Subárbol Se centra En mejorar Las divisiones Y fortificar Las fronteras Históricamente Este plan Fue abandonado Cuando Guisán Fue promocionado A general Y a comandante En jefe Pues este tal Guisán Ha de ser Un tipejo Importante Del ejército ¿Vale? Que por cierto No hemos hablado Creo que no lo he mencionado Pero hay como Aquí está el tal Henry Guisán Henry Guisán No lo he mencionado Pero el líder Del país Chicos No es una persona Es el consejo El parlamento Suizo ¿Vale? Vale Otro de los temas Del sistema político Militar Suizo Es que sus rangos Militares Solo iban Desde Comandante Solo iban Hasta comandante De batallones O de cuerpos ¿No? Solo podía haber Un único general Que también actuaba Como comandante En jefe Cuando el país Estaba en riesgo O en guerra Solo cuatro personas Han sido históricamente Asignadas a este rol Y el último Fue nuestro señor Henry Guisán En 1969 Quien trajo la estrategia En la que Esta subrama Se centra Hablando en general Tenemos un acercamiento Llamado Reducto nacional Que consiste En dejar al enemigo Avanzar a través De la meseta Suiza Y sistemáticamente Ir retirando Nuestras fuerzas armadas A zonas mejor Fortificadas Y que estén Con suministros Por todos Los Alpes Una vez allí Podríamos mantener Nuestras posiciones Extremamente favorables Y desatar El caos En nuestros enemigos ¿No? Que ya están expuestos En la meseta Suiza Las estrategias No significan Liberar el resto Del país Pero Para hacerlo claro Tomar Suiza Tampoco iba a ser Sencillo ¿Vale? O sea que con esto Van a hacer un poco Como con España De modo que sea Muy difícil Invadir este país ¿Vale? O sea con España Me refiero a que Antes acababas La guerra civil En unos pocos días Cuando se dio el DLC Pues ya pasó a durar Más la guerra civil Aunque por supuesto Hay exploits Etcétera ¿Vale? La neutralidad suiza Y su proximidad Al conflicto Lo hacen Un lugar primordial Para el espionaje Tanto para los aliados Como para el eje Por supuesto El gobierno suizo También va a necesitar Estar Bien de espionaje Ya sea colaborando Con los aliados Y en algunos casos Con la Unión Soviética A través del anillo De espionaje De Lucy Que no saben Lo que hace referencia Y en la parte histórica De este árbol de focos Tendrás Dos formas De conseguir Una agencia De espionaje De inteligencia Gratuita La inteligencia La policía federal De inteligencia Establecerá una agencia De este mismo nombre Una extensión De la Ya existente De policía federal Y nos da un espíritu nacional Con un bonus A la contrainteligencia Y abrirá La puerta De espionaje Para Rechazar Esfuerzos De espionaje De los enemigos Y otras cosas Otras cosas De historia alternativa De las que no os puedo Hablar hoy Ah vale Es este foco Que se llama SPA Por otro lado Tenemos el Bueroja Que se centra En construir Unas redes de espionaje En otros países Y abrir Un montón de Focos Centrados En la resistencia En planes Defensivos Y culturales Luego tenemos Otro que es el Agujero histórico De Ha O algo así En el cual El gobierno suizo No se arriesgó Con otros países A que encontrasen Inteligencia En ellos Así que Era una medida De negar Cualquier Cosa que habría sucedido Esto Estableció Una Oficina De inteligencia Seudoindependiente Que es la de Hans Hausmann Buroja La parte Ha Viene de su nombre Y una oficina En un hotel En Teufeng Con unos Pocos Escritorios En los que se reunían Y reportaban Inteligencia De distintas fuentes Incluyendo El anillo De espionaje De Lucy Vale Pues Aquí un poco Esta representación Histórica Vale chicos Lo voy a dejar por hoy Porque no quiero Que se suba muy tarde Este diario desarrollo Mañana lo terminamos Y poco más Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Cuidaros mucho Chao Chao Vale chicos Me vais a perdonar Porque soy Mazo de simio Y quedaba muy poco El diario desarrollo Pero yo pensaba Que íbamos por la mitad Así que disculpad Y vamos a terminarlo Vale Esto en general Era el árbol de focos De los suizos Pero hay alguna cosa más De la que debemos hablar He hablado un poquito Sobre el sistema político Único de suizo En este diario desarrollo Y os voy a explicar Cómo lo hemos representado El juego y cuatro Suiza va a empezar Con tres Con tres consejeros políticos Asignados Uno de estos Va a representar A los consejeros A los consejeros Otro al presidente De la confederación Y Ah vale Los tres representan A los consejeros Que eran siete realmente Y Va a haber un presidente De la confederación También Cada consejero Va a tener unos rasgos Únicos de Suiza Y muchos van a corresponder Al rol del consejero En su posición política Oficial Durante el periodo Cada consejero Eh Eh Perdón Cada año Empezando desde el 37 Vamos a conseguir un evento En el cual nos va a dejar Elegir un nuevo presidente De nuestros consejeros disponibles El consejero se eliminará Y será retirado para siempre Pero el siguiente año Consejerás una poderosa decisión Basado en el rasgo Que tengas Que tuviera este consejero ¿Vale? Cuando Así que Eh Tras esto Te recomiendan Mejor Colocar un nuevo consejero rápido O sufrirás las consecuencias De un Asiento vacío En total Hay al menos 25 consejeros políticos Para escoger Con al menos 10 rasgos diferentes Así que espero Que sea bastante divertido Y un sistema Bastante único Y que sea Y que va a ser clave A los caminos alternativos A través de sus Interacciones Y del equilibrio De poder Hablaremos de esto Más en el futuro Diario desarrollo De la parte 2 De Suiza Vea que lo estamos viendo Un poco Estas campañas De políticas económicas Etcétera Bueno por supuesto El mapa ha cambiado Un poco Sobre los Alpes Así que Permitidme explicarlo El cambio Más importante Es que hemos Cambiado los estados De Suiza Ahora va a tener 5 estados La meseta Suiza Los Alpes Suizos Occidentales Los Alpes Suizos Orientales Cichino Y las montañas Jura Que es el término Original del que viene Jurásico Pues las montañas Jura Entonces También hay nuevos puntos De victoria Y encima de esto Austria Ha conseguido algo Por fin Que es Por albergo Un nuevo estado Del que hablaremos Más en el siguiente Diario de desarrollo ¿Se viene algo Para Suiza? Mínimo un estado Chavales Vale Pues entonces Era Suiza Era otro país Que habíamos mencionado Antes Que era un país Que hacía frontera Con esta gente ¿No? Otro cambio Que quizá Os hayáis dado cuenta Es que muchas De las provincias En torno a los Alpes Tienen fronteras Impasables Ayudando a representar De cómo Duro Es el obstáculo De los Alpes A la hora de mover tropas Y atacar A no ser que tengas elefantes Y mostrando Uno de los De las argucias De Suiza Durante este periodo Que es el paso De De San Gotthard San Gotardo Supongo San Gotardo Esta ruta Va a ser vital Pero un paso rápido Entre Alemania E Italia Y la posibilidad De su destrucción Era un mayor Temor Contra la invasión La Suiza Del Joy 4 Ahora tendrá Dos de las tres Conexiones A través de los Alpes Haciendo que sea Una cosa Bastante atractiva Un tema Bastante tentador Un premio Muy suculento Para cualquiera De sus vecinos El comando Alemán Incluso Consideró Invadir Suiza Como una forma De retirarse De Italia En las fases Tardías De la guerra Ojito Y esto es todo Muy chulo Este día De desarrollo Suiza va a ser El primer árbol Con un perro Como uno De sus focos Que se Es ¿Cómo se llamaba esto? Brandy ¿Cómo era esto En español, tío? Brandy El San Bernardo Pero estos Son los San Bernardos Que son los perros Estos que llevaban O estos perros Molan un montón Que llevaban como No sé Que llevaban Pero llevaban líquido No entiendo No sé si agua O que llevaban O que hiciera falta Te van a dar Bonus A los hospitales De campo Que son un poco Históricos Pero bueno Es un poco histórico Esto Pero bueno Es un detalle ¿No? Pues ahí está chicos Suiza La semana que viene Vamos a hablar de Etiopía Y seré más Junto al con el árbol De focos ¿Vale? Os lo prometo Que no os sacaré el día El vídeo A las 11 de la noche Poco más Cuidado Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Chao